El perro Llegaron a la gran casona Y por su ventana pudieron admirar el árbol de navidad cargado de juguetes, de frutas, azucaradas y chocolates Iban los dos, un niño y el perro Si, si, un perro Eran los dos, los más malditos, el niño y el perro Eso se lo dieron a la caminar Como la puerta de la mansión estaba abierta Ingresaron a la sala donde se celebraba la noche buena Miren, escuchen, miren Ingresaron Al comienzo Nadie reparó en la presencia de aquellos andragosas criaturas Cuyos ojos se llenaban de asombro ante tanta maravilla Los niños vieron tantas cosas lindas, miren ¿Si? Ya les sigo contando Si nos dieran tan solo un pan decían los niños Y un juguetito Supiró el mayor de los hermanitos En ese momento apareció el dueño de la casa Y al advertir la presencia de los niños Y al advertir la presencia de los niños Exclamó furioso Furioso el dueño de la casa Y al advertir la presencia de los niños Aquí está la foto de los niños Cuando lo veían la comida Ya vamos a seguir Ahí están Es la parte de la presencia Ahora vamos ¿De dónde han salido estos pilluelos? Fuera de aquí Decía el dueño de la casa Pero la esposa Mujer de buen corazón Le hizo ver que era navidad Y que quizás esos niños eran desvalidos Y estaban hambrientos Por lo que ordenó Le dieran ropa y comida Miren esa señora Que buena Muchas gracias Dijo un niño Forastero Pero nos gustaría también Un juguetito del árbol Miren ahí Los juguetes son para nosotros Protestaron los hijos del matrimonio Fue entonces que el jefe del hogar ordenó a sus criaturas Que echasen a los intrusos Los pobres niños desilusionados y llorando Salieron de la mansión y recibieron Afuera las muestras de alegría del perrito Con sus ladrillos y saltos alborozados Llegados y alejados El chiquillo forastero Los niños prosiguieron su marcha Y llegaron a la orilla de un lago mordiado de abetos ¿Puedo mover? ¿Qué es abetos? ¿Qué es abetos? ¿No estás llorando? Abetos Esteban me golpeó de luz Pero lo sacaron Y seguimos Se sentaron allí A contemplar los reflejos de la luna en el agua ¡Gracias! 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 ¡Gracias!